Dice la verdad que solo nos besamos cuando tenemos que aparentar Que no se bailar, tiene más ritmo Jaramillo intentando coordinar Que me veo mal, kilos de maquillaje compro pa' poderme arrachar Y que nana estás, que pa' poder besar a calle yo me tengo que empinar Les dicen infantiles maduren, dejen de hablar como bebés ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo Lo dices tú y lo soy yo, somos gomielas millonarias, un poco de cerebradas Ya sé, igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel Tú, 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 no te callas boba, poche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese highlight, que será me vas a dejar Me estás diciendo enana, ¿por qué no te agachas y me lo dices en la cara? Casa, car, que somos novias marica Dicen Sebastián, solo sabiendo su existencia, su mamá y su papá Dicen la verdad, que solo nos besamos cuando tenemos que aparentar Ay, oye, gorda, deja de comer ¿Quién me lo dice? Ah, eres tu bebé ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo Lo dices tú y lo sé yo, somos gomielas millonarias, un poco de cerebradas Ya sé, igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel Tú, 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 no te callas boba, poche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese highlight, que será me vas a dejar Empez a inyectarse los labios, ¿por qué no se inyectan neuronas? Son gays de mentiras y penitenidas, no entiendo por qué están de moda Poche tiene nombre de huevo, y acá en el canal no quiero Queremos rotarnos a un caballero que empiece por M y termine en Ruiz Lo dices tú y lo sé yo, somos gomielas millonarias, un poco de cerebradas Ya sé, igual nos ves y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel Tú, 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 no te callas boba, poche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese highlight, que será me vas a dejar Ay, poche, me aburrí, tráeme agua